institucionales. Pues maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias mi querido Raúl, un gusto poder estar aquí contigo y con todo el auditorio y particularmente pues agradecer la invitación del Instituto de Administración Pública del Estado de México para estar aquí con ustedes Raúl, muchas gracias. Así es, pues sin lugar a dudas muy interesante esta parte en la que pues se genera esta capacitación, podríamos decirle profesionalización o educación a los servidores públicos y en especial a los municipios en un tema que es tan delicado y tan sensible para nuestra sociedad. Fíjate que me parece que fue una extraordinaria iniciativa del IAPEM el haber organizado ese seminario para de una manera muy ágil porque fueron 10 expositores quienes participaron, como tú bien sabes, o que participamos y rápidamente teníamos que dar una, prácticamente una exposición de 5 minutos, evidentemente algunos ocuparon un poco más de tiempo pero digamos fue una exposición muy rápida y permitía llevar a la reflexión a los servidores públicos para que pudieran comprender el valor de diferentes áreas. En mi caso me correspondió hablar sobre el tema de comunicación y asertividad y creo que se logró poder colocar en el ánimo de los de los servidores públicos y en el ánimo también de aquellos que toman incluso decisiones el valor que tiene la comunicación la importancia que tiene la comunicación no solamente entendida como esta parte que tú bien conoces Raulito que es digamos la parte formal dentro de la administración pública que se encarga de definir estrategias de hacer la planeación de algunas acciones de generar productos para comunicar lo que hace alguna institución pública sino la comunicación que se hace desde el servidor público que te recibe desde el servidor público que está en ventanilla el servidor público con otros servidores públicos e incluso los procesos de comunicación al interior de los equipos de trabajo que también es vital tú lo sabes como también servidor público de muchos años que a veces en los equipos de trabajo cuando estos procesos de comunicación no están comprendidos y no se llevan de una manera efectiva entonces se generan muchos conflictos así es es el nuevo perfil del servidor público eso es muy interesante porque antes cuando hablábamos de comunicación al interior de los municipios pensábamos que era la comunicación del titular con el periodista con los medios de comunicación y olvidábamos esta parte tan sensible desde la persona que está contratada para hacer el servicio de aseo hasta el presidente municipal deben de tener todo ese conocimiento de cómo acercarse y comunicarse de manera asertiva con el ciudadano fíjate que lo que dices es muy importante y sobre todo mi querido Raúl porque ahora nos encontramos con las redes sociales antes quizá la percepción que se podía generar de una administración se circunscribía a lo que un medio de comunicación digamos tradicional como la radio, la televisión o la prensa pudiera comunicar de una administración pero ahora con las redes sociales nos encontramos hechos permanentemente donde los ciudadanos donde la gente donde las personas podemos generar comunicación es decir es este concepto que se denomina el prosumer que somos productores de contenidos y también somos consumidores de contenidos entonces en este proceso permanente, dinámico y cada vez más demandante y vertiginoso pues las administraciones públicas se enfrentan a que son observadas permanentemente y no solo observadas Raúlito sino además también expuestas y criticadas criticadas, señaladas alguien que por ejemplo llega a hacer algún trámite y que no es bien atendido desde la recepción bueno pues ahora sacan un celular empiezan a grabar empiezan a evidenciar bueno todos los casos de las lords los ladies que se han hecho virales en redes sociales son un ejemplo de ello y lo que buscaba este seminario era tratar en ese contexto de que los servidores públicos pudieran reflexionar del valor que tienen lo que hacen o no hacen permanentemente y que eso está generando un mensaje claro y como ves la recepción de quienes fueron a estos cursos para generar este nuevo perfil hay reticencias están abiertos fíjate que es una muy buena pregunta a mi en lo particular me encanta cuando me invitan a dar alguna conferencia o cuando me invitan a dar algún taller algún curso porque siempre siempre te encuentras personas que están como escépticas y que están como incluso su lenguaje corporal es una actitud de pues a ver que me va a enseñar este pues yo ya tengo 20 años en el servicio público que me va a poder decir que yo no sepa pero conforme se fue dando hablo de mi tema en particular y de los otros en general también lo vi conforme se iba dando la exposición te vas dando cuenta incluso en el lenguaje corporal que es un tema muy importante tú lo sabes de acuerdo con Albert Mecrabian que es un especialista en percepción pues el 55% de nuestra comunicación es el lenguaje corporal entonces ahí empezaba a ver cómo cambiaba la actitud ¿no? se ponían más derechitos empezaban a observar con detalle si hubo algunas preguntas quizá el formato ya no nos dio tiempo como de hacer mayor interacción con la audiencia pero yo sí vi conciencia de las personas de los servidores públicos de las servidoras públicas para comprender de qué va este tema de adaptarnos a las nuevas circunstancias y particularmente del valor que tiene la comunicación claro y bueno esto es no es tan fácil como se piensa ¿no? porque dice pero pues pon una bonita cara y comunica no es algo fácil fíjate que no y es algo que señalas muy importante porque en ocasiones pensamos que solamente se trata de vestirte bien ¿no? o tal vez de ponerte un traje o de sonreír va mucho más allá es decir las personas que acuden a recibir un servicio público lo que esperan es que haya un proceso de empatía por parte del servidor público y que comprendan ¿por qué acuden con ellos? o sea alguien que tiene que ir ante un ministerio público pues no va por gusto ¿no? generalmente vas por una condición en la que estás en una situación complicada tienes que levantar alguna denuncia o dar seguimiento a un tema penal o alguien que acude a un hospital pues yo creo que a nadie le gusta pasársela en un hospital ¿no? o alguien que va a pagar sus impuestos o alguien que va a pagar los impuestos y que ya lleva un rato esperando todo ese tipo de detalles son muy importantes y cuentan permanentemente y generan una percepción y de alguna manera lo notamos muy seguido ¿no? el usuario la persona que va a algún servicio etcétera muchas veces sabe que tiene que pagar sus impuestos hablando por ejemplo de los municipios ¿no? que tiene que pagar el agua el predial etcétera pero no va convencido por muchas otras cuestiones entre ellas el trato ¿no? decir bueno yo pago mi predial pago mi agua pero de pronto pago mis impuestos pero no veo como que hay mucho resultado y si voy todavía me tratan mal los que están cobrando y yo vengo enojado y pues a lo mejor el señor también viene enojado pero yo que culpa tengo y se empiezan a hacer una serie de cosas que pudieran ser hasta exageradas pero que tienen una raíz y que puede ser combatida de una manera muy eficiente cuando se dan estas técnicas de comunicación asertiva fíjate que lo que planteas también es muy relevante porque en ocasiones pensamos como que lo vemos en carriles separados ¿no? esto que decías tú a ver lo que va a percibir el ciudadano de lo que hace el gobierno con los recursos que él paga por sus impuestos y por otro lado lo que es este proceso de acercarse con los servidores públicos para cumplir con sus obligaciones para tomar el ejemplo que da sobre el pago de impuestos todo va conectado todo va conectado la comunicación pasa por todo lo que yo siempre insisto es que todo comunica permanentemente comunica si la autoridad resuelve los problemas de la gente y son visibles y lo informa y se percibe entonces la gente va a confiar pero también está atado con el servicio que se da en las oficinas públicas y por el otro lado yo pondría un tercer componente que es la comunicación que hay al interior de la administración pública porque ese también es otro tema generalmente me ocurre cuando damos este tipo de cursos o talleres que los servidores o las servidoras públicas que participan en él siempre hacen el mismo comentario este taller deberían tomarlo los jefes este taller deberían de estar aquí nuestros superiores nuestras superioras porque ellos no comprenden la importancia que se tiene y entonces eso te muestra que hay un rompimiento por un lado a veces hay distorsiones en la comunicación para decirlo en términos técnicos que no permiten que los objetivos que se definen para una administración los conozca primero el equipo porque a veces se toman determinaciones desde la administración pública que no se comunican correctamente y entonces el servidor público se enfrenta a que alguien determinó que se cambiara un proceso pero él no lo sabe y no lo puede explicar y entonces llega un ciudadano a exigir algo o a pedir una explicación y el servidor público no sabe cómo decirlo entonces ahí tenemos un primer problema donde está la comunicación el otro proceso es esta interacción con el ciudadano o la ciudadana que busca una respuesta que busca un servicio ágil y tampoco se alcanza a permear y si a eso le sumamos lo que tú bien dices que la gente no ve que las condiciones que se están generando en su municipio para centrarnos en ese nivel de gobierno no se está reflejando el pago de sus impuestos en mejores instalaciones en mejores vialidades en un servicio de limpieza más adecuado en un servicio de luz que funcione en un tema de seguridad pública que sea oportuno que sea eficaz que sea eficiente pues eso va a generar una percepción que no es precisamente la adecuada claro y muchas veces también ha pasado que se generan proyectos se realizan obras pero que no son del conocimiento de la población y entonces empieza el cuestionamiento oye yo veo que en estas calles se están abriendo y para qué o sea qué están haciendo y empieza la molestia empieza la molestia digo evidentemente si te cortan una vía por donde pasas habitualmente y te genera retrasos pues no vas a estar contento pero si hubiera un ejercicio de explicarle con claridad a los ciudadanos la razón de esa obra cuál va a ser el beneficio cuánto tiempo va a llevar de qué forma se van a aplicar los recursos creo que podría ser una condición distinta evidentemente aquellos letreros que se ponían hace muchos años de molestias temporales beneficios permanentes aún cuando pareciera choteo son fundamentales Raúl el hecho de que los gobiernos se hagan conscientes de la importancia de comunicar con claridad de comunicar con oportunidad de comunicar con suficiencia y de comunicar de una manera directa con el ciudadano ahora que las tecnologías lo permiten permitiría generar una percepción diferente pero a veces pues se toman las decisiones empiezan las obras o se empiezan a modificar algunas actividades en la administración pública y no se conocen yo siempre he dicho y lo subrayo trabajo que no se ve no existe así es trabajo que no se percibe no puede ser valorado y entonces va a generar una percepción que no necesariamente sea favorable ¿crees que de pronto despreciamos estas partes como funcionarios como servidores públicos? yo creo ¿no le damos la importancia? yo creo que no hay la conciencia suficiente debo decirlo ahora en el doctorado que estoy haciendo en el INAP precisamente comentaba eso con un profesor y le decía oiga doctor me parece el doctor Ricardo Valle le decía doctor me parece que la administración pública no ha entendido que la comunicación por sí misma es una política pública porque a veces se cree que la comunicación es algo accesorio a la política pública y me dijo has dado en el punto acertado ¿no? incluso me animó mucho a entender por qué estamos ahí y yo creo que en ocasiones la administración pública no se ha hecho consciente pero ahora déjame decirte que veo una perspectiva diferente en el IAPEM ha hecho un trabajo de colaboración permanente con la facultad de ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma del Estado de México a todos los integrantes de esa comunidad les mando un saludo porque me lo advirtieron perdóname pero se ha hecho un trabajo permanente para acercarse con los especialistas de la facultad y generar nuevas actividades generar nuevas oportunidades de colaboración de capacitación de sensibilización y creo que eso puede dar un buen resultado me parece que en el servicio público ya se ha comprendido que el tema de comunicación o se empieza a comprender el tema de comunicación va más allá de solamente emitir un comunicado de prensa o de generar una fotografía del alcalde o del gobernante y ya se está entendiendo que es un proceso mucho más dinámico y tiene que ser mucho más cercano claro y muy transparente ¿no? porque a veces pues sí informa pero no del todo y eso genera suspicacias es como en el hogar ¿no? el papá no dice todas las cosas y empieza a generarse ahí problemas ¿no? bueno en cualquier relación personal yo siempre les insisto en que una buena comunicación institucional tiene que tener un sustento ético tiene que tener un acuerdo real honesto honrado transparente oportuno suficiente que le permita a la gente comprender lo que se está haciendo y para qué se está haciendo sobre todo y tener esa confianza ¿no? y entonces eso va a generar confianza ¿no? fíjate Ricardo yo he visto cuando tuve la oportunidad de estar en un municipio como el ciudadano ciertamente llega con muchas desconfianzas y a veces con enojos porque tiene que pagar algo que le parece injusto porque tiene que realizar una actividad que le parece injusta etcétera que no encuentra el sentido del porqué y entonces cuando se le explica de una manera amigable muy abierta muy transparente la persona sale muy convencida claro dice oye no sabía es para mi beneficio lo voy a hacer claro y entonces eso va generando una corriente de opinión digamos entre los vecinos para decir oye si es necesario que lo hagamos pero cuando los vecinos no tienen esa información ¿no? los habitantes no tienen esa información si a eso le sumas que te llega una determinación donde estás obligado a cumplir con algo evidentemente eso tiene un impacto en tu economía o te va a impactar en términos de traslados en términos de tiempo porque tienes que hacer un trámite adicional que tú no tenías considerado y si a eso le sumamos que no hay un buen trato cuando llegas a hacer ese servicio y no te explican bien pues va a generar enojo va a generar molestia e incluso va a inhibir la participación de la gente que eso tendría que ser un tema importante o sea en un sistema democrático como el nuestro lo fundamental es que la ciudadanía participe y se involucre con la toma de decisiones que hacen los gobiernos claro y decir quitarnos estas ideas no ni vayas ni caso te van a hacer ni te van a solucionar el problema pero también está la parte del ciudadano ¿no? porque es una cuestión compartida invariablemente entonces muchas veces al ciudadano no le conviene conocer ¿verdad? para no tener una obligación o como que medio conoce como que medio se informa ¿no? claro yo lo que siempre he dicho es que es un tema de corresponsabilidad pero en el ejercicio público que he tenido la posibilidad de desempeñar siempre insisto en algo el ciudadano tendría que estar obligado a conocer pero no necesariamente lo hace pero quien si está obligado a informar y a comunicar es la administración pública entonces tú como administración pública no puedes dejar el vacío de información esperando a que el ciudadano se acerque por eso la comunicación que se hace desde las instituciones públicas tiene que ser proactiva tiene que ser suficiente tiene que ser oportuna tiene que utilizar los canales adecuados tiene que ser empática y yo lo que creo es que la comunicación que se hace desde la administración pública tiene que ser de una manera muy integral no puede ser solamente a través de comunicados de prensa o cosas así tienes que buscar otros canales si porque estamos hablando también de una democracia donde el ciudadano debe de entender que si pide democracia él debe de actuar de esa manera exactamente y por lo tanto debe estar interesado en todo lo que se está haciendo solicitando la información tiene que buscar el ciudadano pero yo insisto la obligación de acercar esa información bueno incluso es conveniente para el gobierno porque en ocasiones el gobierno toma una determinación pero si no ha logrado los consensos suficientes si no ha convencido a los involucrados de que esa decisión es la más adecuada entonces se va a generar un conflicto porque la gente va a sentirse agraviada o se puede sentir incluso abusada de alguna forma porque no se le ha tomado en cuenta la opinión evidentemente los gobiernos tienen que decidir muchas otras cosas a partir de las condiciones que tiene pero si es fundamental que lo puedan hacer en interacción con los ciudadanos finalmente Ricardo ¿cuáles serán los beneficios de generar al interior de las instituciones públicas verdaderos sistemas de comunicación que no solamente traten de relucir la obra que está realizando el titular y que vaya más hacia la población? Yo creo que el beneficio fundamental va a ser acrecentar la confianza que existe en una administración no es un tema que se haga de la noche a la mañana vas a poder generar mayor participación de la ciudadanía vas a incluso y esto es muy importante cuando tú haces un proceso de comunicación real de diálogo de interacción con el otro van a incluso a recibir información que no conocían porque a veces cuando toman las decisiones desde el escritorio sin conocer exactamente qué está pasando en tierra digamos o en las calles del municipio o de la ciudad pueden tomarse decisiones equivocadas entonces me parece que el aplicar modelos de comunicación integral en estos tres componentes al interior de la administración pública con los equipos de trabajo en la vinculación con el ciudadano y en una estrategia de comunicación institucional para dar a conocer lo que hace va a redictuar indudablemente en que haya mayores condiciones de confianza para la administración pública y mayor participación mucha mayor participación pues muchísimas gracias maestro Ricardo Joya Cepeda por haber estado con nosotros y bueno pues platicarnos sobre un tema tan apasionante como este de la comunicación del cual pues tú tienes mucha experiencia muchas gracias muchísimas gracias te lo aprecio Raúl un gusto poder reencontrarme contigo muchas gracias 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 gracias